El martes 10 de octubre fue aprobado en segundo debate el expediente 23.375, declaratorio de interés público la temporada de ballenas jorobadas en la costa pacífica de Costa Rica. La iniciativa fue presentada por el Frente Amplio el 5 de octubre de 2022. Costa Rica es uno de los lugares donde tiene una temporada más extensa para poder ver estos cetáceos. Bueno, justamente este proyecto de ley pretende darle el apoyo político a una actividad que ha venido creciendo de manera significativa, que en la zona sur, una zona tan olvidada, tan difícil, en una situación económica tan compleja, todas las actividades que tengan un enfoque de reactivación económica, de encadenamientos productivos, en un equilibrio con los ecosistemas, surgen como una alternativa viable para poder generar una reactivación que verdaderamente distribuya hacia la gente que verdaderamente necesita. La declaración de interés público tiene como fin destacar el valor turístico, cultural, comunitario, económico y ecológico de la temporada de ballenas jorobadas y otros cetáceos para que el Estado tenga la facultad de generar actividades, eventos, políticas públicas, programas de conservación y estudios científicos. Costa Rica es el lugar del mundo con la temporada de avistamiento más extensa del mundo. Allá en la zona sur hay un festival de ballenas y elfines que se llama el Festival de Ballenas y elfines de Bahía Ballena de Osa. Tiene mucha popularidad, ha tenido ya varias ediciones. Este año fue del 1 al 3 de septiembre, organizado por la Asociación de Tour Operadores de Bahía Ballena y justamente este proyecto de ley pretende que se declare de interés público la temporada de ballenas. No solamente en el sentido de la atracción turística, sino que se promueva una práctica investigativa, una práctica con un enfoque alternativo en el que esta actividad, conforme vaya creciendo, se haga siempre en un equilibrio conjunto con las ballenas. Costa Rica sin duda alguna es un paraíso, es un paraíso por sus ecosistemas y hay que convivir con esos ecosistemas, con alternativas que nos permitan ir generando estas oportunidades en las que sea posible al lado de los ecosistemas y su protección crecer y que sean vistos esos ecosistemas como una alternativa económica y no un perjuicio para las personas. Con la declaratoria de interés público, el Estado podrá apoyar actividades, iniciativas, políticas públicas y proyectos de investigación científica en la costa pacífica para la conservación y promoción de las ballenas jorobadas y otros cetáceos en Costa Rica.